No saben, al claustro en el parque yo escuché a dos güeyes diciendo Me voy a coger a la perra de Daniela Dani, esconda a tu perra, corre Hola, buenas tardes Buenas tardes En esta empresa buscamos gente fresca, natural ¡Soy su hombre! ¿Pero quieres estornudar ya? No, es que me das asco ¡Madre mía, qué calor! ¡Mi vida por un helado! ¡Toma! Ah, no, no, estaba de coña ¡Ahora te lo comes, tío! El jurado me ha condenado a dos años de cárcel Vaya, una pena Una pena Pero si yo te quiero, mi amor, mi cosita Es que no siento nada, ¿eh? Eso de la anestesia No te muerdas, ¿eh? ¿Qué? Venga, tío, prepárate que llegamos tarde Pero que ya estoy listo Pero que vas ahí, en pijama entonces Pero que esto no es un pijama Deja la bromita y vístete Voy al baño ¿Qué pasa? ¿Hacer caca? ¿Qué pasa? ¿Que tú no cagas? No Ahí va ¡Y mira qué aprieto! No sé, la verdad es que estoy tan a gusto contigo Que pocas veces me había pasado Pero siento que nos compenetramos También, hija de puta, los pies Los tienes helados No vuelvas a hacer eso Nunca más Para desayunar Espagueti Para almuerzo Espagueti Tena Espagueti Hola Hola, guapa Tía, ¿qué tal la operación bikini? Yo he adelgazado 5 kilos Eh, sí, sí, yo también Me duele la cabeza ¿Haces el cruz de los histéricos? Sí, pase Me gustaría apuntarme Ah, pues firme ¡No hay volve! ¡No hay volve! ¡No hay volve! ¡No hay volve! Tira a la derecha Después a la izquierda Hay un parquesito Por aparca enfrente ¿Qué yo qué hace, tío? Mandándolo a mi canción, ¿no? ¿Cómo te explico a ti Que me suda toda la polla? Me parece que aquí está pillando cacho Madre mía, cachancla Que de porquería se la acumula Lo bueno de tener abuelos extranjeros Es que no te entienden cuando hablas ¡Polla! ¡Polla! Me cago en la puta ¿Veis? ¿Este es mi padre? ¿Papá? ¿Papá, qué está haciendo? ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon? ¿Qué Pokémon? Hombre, a ver Yo en forma, en forma no estoy Lo que sí que tengo forma son los ojos Porque barbadear se me da ¿Cómo se me da? Lo hago miles de veces al día Mira ¿Cómo te quedas? Muerta Si ya lo sé yo Es que soy la leche Escucha, te cuento un chiste No, no hace falta Un barco de vela y se apaga Y ya son tres años sin follar Y yo creo que es porque las pibas me dicen que tengo la folla con forma rara Pero no sé, pero bueno Chachos, que me pongo a hablar y no paro ¿Cómo te llamo? El café sustituye al chocolate El chocolate al sexo Y el sexo a la felicidad Y así estamos Tristes a dos velas, gordos y con insomnio Amigos El día que quiera una amiga como tú Me sentaré en la taza del váter y cagaré una Y después alquilamos un yate de lujo Para volver de las 6 shows ¿Tú qué tal, tío Verano? Bien A ver, resulta que todas las tardes Me llaman a casa Para venderme cosas Y... Me jode Porque no les quiero colgar Es que no puedo Y si están buenos, ¿qué? ¿Eh? Ahí estoy cerrando una puerta Que previamente estaba abierta Y quién sabe, ¿no? Quizás pueda ser el amor de mi vida En un futuro No lo sé Vale, pues yo esa faceta de ti no la conocía Joder Eres aún más gilipollas de lo que pensaba Una moneda La cojo Un, dos, tres ¿Dónde está la moneda? Aquí Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Chicos, que al final pruebo el carnet Venga, que os llevo ¿Estáis bien? A ver, yo me pongo en tu lugar, ¿vale? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, 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 pero tú no eres mío, no Tú no eres mío, no Ese te pa' allá Ese te pa' allá Ese te pa' allá Hola, preciosa ¿Te puedo llamar preciosa? No ¿Seguro? Seguro Vale, mamá, pues aquí tienes las notas Aquí yace un valiente ¿Alejandro Magno, Gandhi? No, mi suegro Fue el único que se atrevió a pedirle matrimonio a mi suegro En Nueva York un hombre se ha atropellado cada 10 minutos Supongo que ese hombre está hecho polvo Hola, yo soy Internet Explorer y ahora me llega lo del reto del hielo Niño, ¿qué? ¿Utro suelo lleno de clíne? Ah, que pusieron el diario de no al otro día Es que ni lo sensible, ¿cómo? El capitalismo, quita la dulce el euro para pensar que el dinero es lo más importante y no el amor a la felicidad No cuelas la cartera Tío, ¿me das un buche? Ah, sí, sí, sí Bájese del vehículo, por favor Es que soy profesor y llego a tardar un examen ¿Profesora? Me iba a copiar 100 veces, no pasaré el límite de... ¿Conoces a mi abogado? ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado Vente a la mierda ¿Por qué nadie me quiere conocer? Contigo se puede hablar No es como el resto que solo quieren follar en la primera cita Me la he cascado antes de venir Un detalle ¿Quién es ese de la ventana? ¿Qué hace empalmado? ¿Qué pedazo de polla? Creo que me he mojado ¿Cuál es su teléfono? El iPhone Ya, pero ¿qué número? El 6 Antonio, me ha salido un grano en el culo ¿Quiere que te lo reviente? Vale, pero cuidado con el grano Doctor, va a salir todo bien, ¿verdad? Sí Bisturí, bisturí Te nazas, te tazas Tú también te has fijado, ¿no? Joder, es que es exagerado Corre, corre a hacer una foto Paco va a flipar Tía, si estás mejor sin él que haces lo que te da la gana Salimos esta noche No, yo es que he quedado con mi novio Que a mí sí que me quiere Tío, María se ha puesto guapa, ¿eh? Lo que se ha puesto son tetas Ya, pero digo que está guapa Enormes Digo que... Enormes Joder, gracias Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Qué va, a mí me encanta que seamos amigos A ver, yo no quiero nada más con ella Anoto, no le toca ni con el palo de otro Spike, ¿eres tú? Spike es un gato Al final has conseguido borrar tu pasado tan oscuro, ¿verdad? Ahora ya eres una Oreo blanca Hijo, ¿tú te drogas? No, ¿puedo? Por nada, por nada, sigue, sigue ¿Cómo me queda esta camiseta? De puta madre, estás muy esterilizada Gracias El excedio de una amiga me preguntó que se llevaba demasiado maquillaje Y yo le dije, pues depende, ¿quieres matar a Batman o no? Mira, y la piba que ella al final, ¿qué? Te la... La dejaste loca, ¿no? ¿Tú follarías con una cabra por 100.000 euros? Depende Puedo pagar en tres veces Eres un hijo de puta Y mereces morir Charlie, Charlie, ¿estás aquí? Sí, aquí ¿Laura? Aquí Que os den, hijos de puta Yo no tengo la vuelta al cole porque soy mayor Bueno, pero tendrás que ir a trabajar Tío, es que te has follado a mi novia Es que con esa carita no puedo, de verdad Qué guapo, ¿no? ¿Qué tiempo tiene el niño? 52 semanas Pues tan grande, ¿no? Pues usted me dirá Vení a hacerme un reconocimiento médico ¿Eres el hijo de la paquita? El mismo Pues ya está ¡Sigue! Dios, qué ganas de ponerme al bañador Me voy a ir directamente a la piscina Joder, qué ganas de cagar Sí, cagar Papá, encontré trabajo Qué bien, hijo ¿Dónde? Aquí en el diccionario entre la S y la U Amigos, he conseguido venir a Ikea Y salir sin coger ni un laurito ¿Podría adelantarnos algo de la reunión con sus ministros? Todo bien Me han dado esta galleta Orden, orden Condena al acusado a pena de muerte Me han cojo la quinta hercienda Hercienda, hercienda Déjelo ¿Cómo corto el jamón? ¡Ataquito! Pues yo prefiero loncha ¡No, que ataquita! Ah, que te acuestas Pues me lo pongo yo ¿Ya? Joder, que le han durado menos con los megas del móvil Ya sé Mi mujer tiene un problema con los megas ¿Por qué las chicas son mitiscos masturbáis Si es lo más normal? Yo admito que me masturbo Qué guarrilla Vecino, ¿echamos café o qué? Ey, ¿cómo vas con el gimnasio? Da, me están saliendo músculos que ni conocía ¿Cómo se llama este? Trapecio Yo también, hermano ¿Tú antes de casarte ¿Te follabas a tu mujer? Yo sí ¿Y tú? Sí, sí, sí Pero yo es que no sabía que se me casaba ¿Y cómo lo haces para mantenerte tan joven? El truco está en no discutirse con nadie Que va, no será por eso Bueno, pues no será Llevo yo café Perdón, me tiene la braqueta abierta Y la chorra afuera Ya, ya Eso es la comida Si sale padre, te lees Pero si sale no ¿Y ese tío? ¿Por qué me saluda? Si no lo conozco de nada Vaya, hombre, qué simpática ¡Aló! ¡Toco, es robo! ¡Cabrón! ¡Tonta! ¡Imbécil! ¡Estúpida! ¡Normal! ¡Puta! ¡Te quiero! ¡Puta! ¿Tendrías que haber dicho y yo? ¡He dicho puta! Michael, que voy a sacarlo al perro, ¿vale? Pero si no tenemos perro ¿Cómo que no? ¡Ah! ¡Joder! Madre del amor, qué hambre Tío, ¿y si abrimos un restaurante italiano? Te veo más gordita en plan de cara y eso, ¿no? Si es que en realidad estoy acumulando toda la mierda para cagarme en tu puta madre Entonces eso del racón es muy importante Sí ¿Pero por qué exactamente? ¿El lazo? No, ya no está ¡Eh! ¡Policía secreta! ¿Cómo vas a ser secreta si no os lo has dicho? Vale, pero guárdame el secreto, ¿eh? ¡No lo haces, no lo haces, hijo de puta! Es muchísimo mejor estar sola que estar mal acompañada ¡Eh, tú mojó de hombre! La gente sabe cuándo debe parar de ver una serie Tú y yo, no Nosotros tenemos un icono en la cabeza que nos dice ¡Wiii! ¡Otro capítulo! ¡A ver la cartera! Bueno, la paliza no hacía falta, pero yo que sé, los nervios ¿Dónde estás, tío? Aquí, tío, esperando el tren Pues date prisa Estoy esperando lo más rápido que puedo, tío Soy un genio, te concedo tres deseos Deseo más deseos No funciona así Deseo que funcione así ¡Puedes hacer eso! Deseo poder Oye, cariño Si te pones una pizza delante ¿Y a mí, a quién prefieres? Hombre Deja, deja, no, no, no respuestas Venga, no te mueras, no te mueras ¡Ah, ya se me acaba la batería! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la mierda! ¡Uy, qué hostia! ¿Pero qué pasa? ¿Eh? Nada ¿Tú quién eres? ¿Cómo? Manuel, soy tu novia ¿Tengo novia? ¡Claro, con el móvil se me habrá pasado! Hijo, ¿no crees que deberías irte a dormir ya? Solo un capítulo más, papá Solo las cinco Solo uno más Dijo que me iba a tener a dos hostias, papá Uno más, te he dicho Te lo juro, mira, que no soporto Esa gente que se fija solo en el físico Es demasiado petarda Para mi parecer No sé para ti, ¿eh, no? Tampoco te quiero ofender Pfff, totalmente de acuerdo Pregúntalo a mi primo Que todo el mundo le va así como por el interés Sí, porque, que está bueno A ver, enséñame una foto, a ver A ver si está bueno y puedo palparlo A ver si puede estar jugoso Déjala ir, tío, que no te quiere Pero que tiene mi puto cargador del iPod ¡Corre, insensato! ¿Pero qué hacéis? ¡Pero de tu medio, tío! ¡Pero no íbamos a mercadona! ¡Sí, pero a robar! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, mira, me vas a traer un solomillo bien hecho Pero que no rebote si lo tiro contra la pared Yo no quiero un zapato Sorry Sí, estoy chungo Y hasta el esófago ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo molaría tener amigos?